Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal, les doy una super corte de bienvenida a esta su casita, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Isa y bueno, esta es también su casita, bienvenidas a las personitas nuevas que están llegando aquí y bueno, estoy muy agradecida con cada una de ustedes por estar nuevamente aquí acompañándome en otro video. Hoy chicas, de pronto no sé qué tan largo me saldrá, es un pequeño vlog que voy a hacer, yo siempre digo pequeño y siempre me salen largos, pero les voy a grabar el almuercito que voy a hacer el día de hoy, ya les voy a mostrar los ingredientes que voy a utilizar para el almuerzo de hoy. Hoy es jueves 22 de julio del 2021, estoy un poquito atrasada con los videos, no atrasada sino estoy tardándome mucho en editar y montar los videos, me estoy tardando días, entonces les quería pedir también una disculpa por eso, pues también estuve un poquito enferma como ustedes ya lo saben, pero bueno, me voy a poner ya al frente del canal a grabar como es, a editar como tiene que ser, montarlo rapidito los videos y bueno chicas, les voy a mostrar los ingredientes del almuerzo de hoy, voy a grabar la preparación, espero les guste, es un almuerzo típico de aquí de Colombia, es una lenteja, es una lentejita, voy a hacer un maduro, no voy a hacer ensalada porque la única que como ensalada aquí en la casa soy yo, nadie más consume mucha ensalada sino yo y ya no puedo estar comiendo mucha cebolla de huevo, lo que llamamos aquí cebolla cabezona ni repollo, eso sé que me hace daño al color, entonces pues me toca que suprimir del todo las ensaladas, me duele porque me gustan muchísimo las ensaladitas, entonces bueno chicas, ponerme aquí, los lentes chicas son solamente para el celular, de lejos no me sirven, solamente de cerca cuando voy a leer o voy a editar o voy a mirar el celular, pero de resto pues de todos modos yo me los dejo siempre ahí porque siempre estoy con el celular en la mano, entonces miren chicas aquí está, así está la cocina, ya limpié, aquí tengo, es como un té, me aconsejaron que lo tomara, lo he tomado durante todos estos días y siento que me ha hecho bien, es un té, se puede tomar caliento, se puede tomar frío, yo lo dejo en la nevera porque aquí como hace tanto calor pues yo lo tomo como agua normal, en vez de tomar agua puro pues tomo el lentecito de apio España que de por si pues tiene un pequeño saborcito a apio pero no se percibe mucho, entonces yo lo hago, lo dejo enfriar, lo meto una japita en la nevera y estoy consumiendo todo el día ese té, bueno ya les voy a grabar, ay les voy a mostrar también algo, esperen, esperen les digo, bueno chicas primero, bueno chicas primero les voy a mostrar lo que voy a hacer de almuerzo, voy a hacer unos choricitos, acuérdense que aquí en la casa somos cuatro, voy a hacer unos choricitos con lentejas, voy a preparar lenteja guisado, voy a hacer un madurito, no se si hacerlo frito o si hacerlo guisado, aquí se que les gusta mucho más frito pero yo voy a ver si es un pedacito para hacerlo pues cocinado para mi, pues tampoco puedo estar comiendo, consumiendo mucha, mucha grasa pero bueno vamos a ver y voy a hacer arroz blanco con verdurita, voy a echarle verdurita, le voy a echar también zanahoria a la lenteja, voy a hacer un jugo de mora y bueno ese va a ser mi amorcito de hoy, ahorita les grabo, miren chicas quería mostrarles algo, una de las personas que se suscribió hace poco al canal en el último, no en el antepenúltimo video que pues yo grabé de aquí de afuera mientras he echado una lavadita al baño, la persona se dio cuenta que el tomacorriente estaba sucio entonces ya lo limpie, no me enoje porque sé que tiene mucha razón, esto también forma parte de la casa, esta partecita que son como unas ranuras y ya no pude meterle más, a mi si me da miedo limpiar los tomacorrientes porque me ha pegado la corriente varias veces y eso es algo que yo le tengo muchísimo miedo pero bueno ya aquí como pude con el cuchillo traté de quitarle la pintura porque no tomo en cuenta de que cada vez que voy a pintar hay que taparlos, los tomacorrientes para poder pintar por los lados y eso es algo que yo no me he percatado y termino pintándolos, mira aquí todavía se nota la pintura pero ya traté de limpiarlo lo más que pude chicas voy a tratar de limpiarlo más, lo que pasa es que tengo que bajar las, las, ay no sé como se llaman las, los tacos que llamamos aquí, lo de la corriente para que no me vaya a pegar y me da miedo, no puedo bajarlo muy seguido porque me da miedo con la nevera también, entonces sí chicas yo no tomé a mal esa sugerencia porque sé que esa persona tiene muchísima razón, estas partes de la casa, los tomacorrientes, los apagadores forman parte pues de la casa y obviamente también uno los tiene que incluir en la limpieza entonces ya limpie este, espero les muestro, ya limpie este de la habitación de la niña también ya lo limpie, estos son viejitos, estos son viejitos, estos son de los originales de la casa chicas, los que traía la casa, este si es nuevo también ya lo limpie, trate de quitarle pues lo más que pude la pintura, este es de aquí, este de aquí, también ya lo limpie y el del cuarto del niño también ya le, le eché una buena limpiadita, aquí está, aquí ya lo limpie, entonces sí, esa persona tiene muchísima razón, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, cómo se llama, pero sí, totalmente de acuerdo con ella, estas chicas, estos son de hace muchísimos años, miren, ahí me perdonarán porque ya se vino este pedacito de pintura, hay que echarle una pastica, pintarlo, pero esa parte no se de pronto es por la llave, este señor que está aquí es mi suegro y esta señora es mi suegra, estos son los llaveros de él y los llaveros y el llavero mío, esta es la virgen del, de, de la parroquia de San Juan María Vianey, esta es, ay no sé, la virgen del Carmen creo, y bueno, bueno chicas, miren, este tomacorriente si es de los viejitos, este no sirve porque este es de la parte de la, de aquí del, de la entrada, entonces ese nunca le hemos puesto bombillo, este si no, no lo hemos quitado porque de verdad no tiene ninguna utilidad, este también es de los viejitos originales de la casa, miren, está así, hay que cambiarlo también, este si sirve, obviamente este si sirve, y este también es de los nuevos chicas, este también ya lo limpie, ya está limpiecito, este también es de aquí de la sala, este si, es de los nuevos, pero esos dos viejitos si no los hemos cambiado, no los les quería mostrar, vamos a, hoy no he, no he limpiado chicas, porque ayer limpie, pero obviamente hoy si me tengo que pegarle una buena barrilla a la casa, porque está haciendo muchísimo viento, miren, ahí se nota el viento que está entrando, tanto por la parte de arriba de las escaleras, como por el patio y la entrada de la casa, yo siempre tengo pues todo abierto, miren, ya ahí está entrando mucho viento, está mi plantica, y bueno chicas, voy a grabarles el almuercito para que no se me haga tan largo este video, es un videíto de recetica, pero incluí pues este pequeño vlog, y bueno chicas, vamos a empezar a grabar mi almuerzo. Bueno chicas, voy a utilizar la, esta, esta, esta marca de lenteja que es muy buena, esta lentejita como solamente somos cuatro aquí en la casa, somos mis dos niños y nosotros dos, me sirve para tres preparaciones, entonces voy a, a colocar aquí en la ollita, ay no me está cortando una de estas tijeras, voy a colocar aquí, voy a hacer solamente un poquito para el almuerzo, para no dejar para la noche, porque, pues en la noche siempre estamos haciendo pues de pronto unas arepitas con perico, o pues yo no puedo estar comiendo tampoco mucha arepa en las noches, entonces de pronto unas galletitas con lo que quede, juguito el almuerzo, no puedo estar comiendo tampoco mucho. Bueno chicas, yo lo primero que hago es lavar la lenteja, después de lavarla la coloco al fuego, sin alinear, solamente la pura agua, no le coloco ni sal ni nada, solamente la coloco a ablandar ahí al fogón, al fuego, y mientras se me está ablandando pues voy a pasar a cortar una zanahoria, a picarla en cuadritos pequeñitos, también le agrego papa, y después de que la lenteja ya se empieza a ablandar chicas, pues yo ya le hago el guisito, el guisito yo le echo cebolla, tomate, pimentón, ajo, le echo también pues lo que yo utilizo para sazonarla, que es el trifogón, adobo completo, un poquito de salsa negra, sal, y el cubito de caldo de carne o de pollo, así es como yo hago mi lenteja chicas, voy a agregarle también una ramita de apio españa, para que le dé un poquito de sabor, y ya cuando le agrego el guiso, le bajo fuego para que ella se vaya mermando, y pues me queda muy rica la lenteja chicas, me queda muy rica, si ustedes quieren agregarle salchicha, le quieren agregar choricito picado, yo en ese momento pues le voy a hacer solamente el guisito, solamente le voy a colocar la papita y la zanahoria, es lo único con lo que yo voy a aliñar mi lenteja, yo sé que es un grano un poquito difícil, porque a él hay que ponerle los aliños para que le den un muy buen sabor, porque yo sé que es un grano un poquito insípido, no como el frijol negro, como el frijol rojo, que de por sí con cualquier cosita que uno le eche, así sea ajito y un poquito de aceite, ya queda rico, no, la lenteja exige pues muchísimo más chicas, muchísimos más aliños, y aquí voy a colocar mi apio para que se me enfríe la nevera y poderlo tomar así como agüita normal, y bueno ya aquí le agregué a mis lentejas el guisito, lo voy a agregar el cubito de caldo de gallina, y le bajo candelita para que se me vaya mermando, voy a hacer mi arrocito, ustedes saben muy bien como yo hago mi arroz, cebolla junca, cebolla larga, un poquito de pimentón, ajo, y ahorita en esta oportunidad voy a hacerlo de verdura chicas, le voy a agregar habichuelita finita, lo pico finito, y también le voy a agregar un poquito de zanahoria también picada en cubitos pequeñitos, le voy a agregar sal, le voy a agregar pues obviamente el aceite y un poquito de trifogón para que agarre un colorcito amarillo mi arrocito, es el arrocito de verduras que yo hago, también a veces le coloco chicas alberja fresca, pero ahorita si no compré alberja fresca solamente le voy a agregar la habichuela y le voy a agregar la zanahoria y el guisito normal, aquí paso a sofreír bien todos los guisos, la cebolla, el pimentón, el ajo, la habichuela, la zanahoria, paso a sofreírlo bien, después paso a agregarle ya el arroz previamente lavado, la sal y bueno, dejo que se me cocine mi arrocito, ya ustedes ven ahí que la lenteja ya está a punto de estar, ahorita que esté pues la tapo y le apago el fuego, esperar a que esté mi arrocito, voy a hacer ahorita mis fritas de maduro o lo que llaman en Venezuela tajadas de plátano maduro, aquí le decimos fritas de maduro, hice completo el maduro chicas, todo lo frité y no quité un pedacito para mí porque ahí no me dio como flojerita hacer aparte para mí y ahorita pues voy a poner a sofreír mi plátano, mi plátano maduro, a los niños les gustan también mucho las fritas de maduro, les gustan también muchísimo las petacones, la papita amarilla, papita frita todo eso nos gusta a nosotros chicas pero yo tengo que me armarle un poquito también a las grasas pero bueno, mientras tanto pues a ellos sí les haré pues todo así, eso frito pues que es mucho mejor el sabor aquí voy a hacer mi juguito de mora, aquí ya agregué la mora congelada, 6 cucharadas de azúcar, no le eché como 8 cucharadas de azúcar voy a hacer esta jarradita de juguito de mora para que esté un poquito más concentrado ya esa agua está súper fría, la tenía ya en la nevera, paso a colarlo y a meterlo pues a mi nevera para que se enfríe otro poquito más, no le voy a agregar hielo, solamente el agua fría para pues para tomarlo un poquito más, más concentradito el jugo y bueno chicas, miren aquí ya está, se me olvidó fritar, se me olvidó perdón chicas grabar el momento en que sofreí los chorizos pero simplemente lo herví un poquito en agua los chorizitos y los pasé a sofreír a fuego bajito aquí está ya mi lenteja preparada, mi platico de almuerzo bendito sea el señor hecho me quedó muy rico el arroz con las verduras, sofreí el plátano, tajaitas de maduro y la lentejita junto con el chorizito me quedó muy muy sabroso mi almuerzo el día de hoy junto con su juguito de mora bueno chicas, miren, delicioso mi almuerzo, muy muy rico, me gustó mucho el almuerzo de hoy a todos les gustó muchísimo ya aquí está mi almuerzo hecho, voy a pasar ahorita chicas a pues hacer el resto de mis oficios ya después de que terminemos de almorzar, pues paso a arreglar la cocina y ah miren chicas, les iba a mostrar también que hoy empezó a ser un sol desde que me levanté estaba haciendo mucho sol, pero ya hace aproximadamente una hora empezó a llover está lloviendo bastante fuerte y bueno, ya aquí puse los baldecitos para que se me llene un poquito de agua bueno chicas, aquí ya terminé el día de hoy este pequeño vlog ya barrí esta piel la cocina y le eché una lavadita al baño no lo grabé pues para no ser tan largo, lo que quería era grabar pues el menú de hoy lo del almuerzo y bueno, sigue lloviendo el día está súper raro porque esta mañana estaba haciendo muchísimo calor y un sol súper fuerte y miren, ya empezó a llover son las 3 de la tarde, hoy almorzamos súper tarde chicas bueno, ya ahí quedó todo limpio, ya quedó mi cocina arreglada la estufa limpia, ya saqué la basura, tengo que ponerle una bolsita nueva a la basura a la papelera y bueno, ya aquí quedó limpiecito me voy a sentar a ver unos videitos de mis amigas ahorita ya empecé a ver uno de la chatis vlog y bueno, voy a... no lo puedo comentar porque lo voy a ver por el televisor pero casi siempre me gusta verlo por el celular o el computador para apoyar con el comentario pero ahorita sí la voy a ver por el televisor a ellas y a otras más de mis compañeras entonces bueno chicas, hasta que llegó el videito de hoy espero les haya gustado, muchísimas gracias ah, miren, les iba a mostrar otra plantica que tengo aquí que saqué otro hijito del lengua de suegra este es para mi nuera me dijo que se lo guardara ahí lo tengo en la agüita pero cuando venga para que se lo lleve y lo plante en tierra en tierra es mucho más fácil que esa plantica salga y bueno chicas, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este videito Dios les pague a todas por su apoyo y bueno, los espero en el próximo video muchísimas gracias, bendiciones y bye